¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós, Patsy. Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu maldito amor. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por presumir a mis amigos les conté. Que en el amor. Que en el amor ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles de tus besos me olvidé. Y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor. Y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos. Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad. Me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar. ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos. Acá entre nos. Siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar. Que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar. Porque respiro por la herida. Y ay Martín. No cabe duda que también de dolor se canta. Cuanto llorar no se puede. Acá entre nos. Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad. Me han dado ganas de gritar. Me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar. ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos. Siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar. Que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar. Porque respiro por la herida. Como que no puedo soportar. Dice el amor apasionado. anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sin querer, nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder y quiero volver, volver, volver y no vuelves porque no quieres nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder y volver, tú tenías mucha razón y hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así, se los diré, sinceramente Y la inmensidad, sin conocer, jamás fronteras, jugué, sin descansar Amor, jamás viví un amor que para mí era importante Corredé, solo una flor, y lo mejor, de cada instante Viajé, y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, ay manera Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé Voy a seguir, hasta el final, a mi manera ¡Gracias! 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 Solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue, ay manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Voy a seguir hasta el final A mi manera ¡Suscríbete al canal! 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 Mati. El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Me han dado ganas de gritar Me han dado ganas de gritar Son named Son adjective Son epos kanal Son expressions Son además Son Écesito Son 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 osi Este amor apasionado, anda todo alborotado Por volver, voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sin querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder Yo sé perder, quiero volver Volver, volver Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Volver El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, ya ven, ya ven, yo he sido así Se los diré, sinceramente Vivir la inmensidad Sin conocer Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar Jamás Jamás Viví un amor Que para mí Que para mí Que para mí Era importante Curte Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Todo esto fue Ay, manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final A mi manera Que era Que era Que era Pais Te lo Que fui feliz Y me Lle Te lo Gracias por ver el video. Buenito el aplauso, cariñoso. Gracias Alex, gracias Link. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que tanto quería. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final. A mi manera. Pazí, ¿dónde andas? Perdóname por dejarte. Pero no te quiero como yo pensaba. Adiós. Pazí, Pazí. El día que te encontré me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer. Y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu maldito amor, si ayer tu nombre tanto pronuncié. Hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. 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 Por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuanto llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente. En mi vida inmensidad, sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar. Amor, jamás viví un amor que para mí era importante. Corrute, solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien, todo esto fue, ay, no me lloré. Tal vez lloré, o tal vez reí. Tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Voy a seguir hasta el final, a mi manera. No sé, por favor. Si es, lloré, también amé. Asi, si eres cerca. No frague. No travaillé el cielo a mi lugar. Bye. Es, ella que fue el lugar deania y demasiado. Claro, Siberia. Ella que me ha gustado. En el lugar de un lugar de mi Los hagas es masIES, En el lugar de Dios no berry. T recording del lugar en de la vidaлизación, ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!